We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Hola, hola, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí una vez más y el día de hoy yo voy a preparar este delicioso postre navideño de pera es facilísimo y muy muy rápido de hacer nada complicado la elaboración y ahorita vas a ver cada uno de todos los ingredientes y bueno, aquí tenemos los ingredientes vamos a empezar por poner en un bol cuatro huevos vamos a poner estos cuatro huevos con seis cucharadas de azúcar las cucharadas de azúcar son cucharadas soperas vamos a comenzar batiendo con un globito el azúcar con los huevos y a partir de que ustedes comienzan a preparar esta rica receta de este postre de pera van a prender su horno para irlo precalentando a 180 grados en este momento yo ya tengo mi horno precalentándose vamos a necesitar también 100 gramos de arándanos estos arándanos también vamos a comenzar ya desde ahorita vamos a poner a suavizar un poquito estos arándanos con vino tinto vamos a llenar hasta que tapen para para que se suavicen muy muy bien tienen que quedar bien cubiertos los arándanos los vamos a reservar un poquito vamos a batir un poco más con la batidora hay que subir un poco esta mezcla del huevito con el azúcar ya que levantó un poquito el huevo con el azúcar vamos a ir integrando cuatro cucharadas copeteadas de fécula de maíz y vamos a batir nos tiene que quedar así nuestra mezcla para poder integrar el yogur vamos a ocupar seis yogur de este tamaño de 125 gramos y si tú tienes un frasco o decides comprar mejor un frasco vamos a poner 750 gramos solamente de yogur natural ¿sale? tiene que ser yogur natural sin azúcar de preferencia vamos a poner aquí los seis botecitos de yogur natural y seis y vamos a seguir batiendo una vez que ya tenemos bien mezclados estos ingredientes vamos a escurrir los arándanos de este vino y aquí con nuestra mezcla antes de pasarla al molde vamos a poner cuatro cucharaditas de mantequilla derretida vamos a batir de una manera suave nuestra mezcla aquí en nuestro molde vamos a poner mantequilla voy a poner un chorrito de mantequilla y con una servilletita hay que irlo esparciendo por todo nuestro molde si ustedes tienen una brochita háganlo con una brochita es más fácil solamente que yo en esta ocasión no encontré mi brochita y bueno pues nos ayuda también una servilletita ya que la tenemos bien esparcida por todo el molde voy a poner un poquito de azúcar y una base de pera vean de esta manera vuelvo a poner azúcar encima de la pera y ahora sí vamos a vertir aquí nuestra mezcla ahora lo que vamos a hacer tengo por aquí almendra fileteada vamos a poner almendras aquí encima y luego vamos a poner los arándanos llega un olor bien rico a vino el vino en el que suavizamos los arándanos y volvemos a poner otra capita de almendras ahora vamos a cubrir con pera y recuerden que para este momento el horno ya tiene que estar precalentándose a 180 grados encima de la pera voy a poner azúcar y por último almendra y ahora sí nos llevamos esto por 40 minutos y aquí ya se cumplieron los 40 minutos que metimos nuestro postre y desde que metimos aquí el molde y vamos a revisarlo vean ahí se ve le falta un poquito entonces vamos a dejar otros 20 minutitos o hasta media hora más y lo checamos y aquí después de haber dejado media hora más este moldecito ya está listo ahora vamos a sacarlo de aquí y vamos a desmoldar aquí ya volteé mi molde vamos a despegar y vean nada más que rico ahora voy a poner en otro platito ahora lo voy a voltear en otro platito porque del otro lado es donde tiene más vista tiene los arándanos y todo lo demás y aquí está entonces este postre de pera súper recomendado como postre para tus fiestas estas fiestas de navidad vean es riquísimo y despide un olor a pera súper súper rico aquí se abrió un poquito pero es muy rico este es como no es pan es como si fuera un tipo flanecito pan está muy rica su consistencia pero bueno pues ya si lo preparan ya lo estarán probando vamos a partir una rebanadita de este postre y con la misma espatulita con que despegamos vamos a servir vean aquí aquí les muestro y vamos a probar super súper súper rico muy muy rico vean la consistencia les digo esto es como tipo flan panecito como si fuera un budín pero tiene un sabor riquísimo y aunque no lo crean de verdad sabe a pera aunque a la mezcla del yogur y todo esto no le pusimos pera la pera solamente va encima y va como base de verdad tiene un sabor a pera todo este postre mmm delicioso ojalá y lo prepares yo te mando un saludo y me quedo aquí disfrutando este delicioso postre de pera un saludo y